Ok, a ver, pibes, vamos a ver el video de Rata Vlogs, de El Uriel, explorando a Hernando Náutica en 2024, no pasa nada, me encantó, literalmente, ok, vamos a ver qué onda No más Amigos Ya se la saben, saluden a los de YouTube acá, y los de YouTube, saluden a los pibes de Twitch en los comentarios, y también cáiganle pa' acá, wey, cáiganle pa' acá, y si escuchan algo, perdón, prendí el clima, por cierto, mi clima ya no tira agua, ya lo arreglaron Rata Vlogs no ha muerto, el día de hoy, me acompaña mi asistente, me acompaña el grandioso Alexis también, y ya vimos lo, ey, ya vimos lo, quítate, ya vimos lo que es popular Ok Es hora de hacer otra exploración, vamos a calar, randonáutica en 2024 Me acuerdo cuando esta madre estaba bien de moda ya, porque era 2020, 2021 Putos mosquitos Te doy permiso de que lo pongas si quieres Siempre es este wey, pero tenías que ser tú ahora, tenías que querer llamar la atención Me acompaña mi equipo de putos aquí para ver qué pedo, vamos a ver qué nos sale en el randonáutica A ver, sale la entidad acá Mira Yo Yo Los outfits de Luriel siempre son los mejores, mi gente O sea, hermano, es que los outfits más, más tranquilos, más chill, más cómodos Siempre van a ser los mejores, wey, y si hay crocs, mejor Yo ¿Qué pedo? ¡Holo, virga! Cuando me recargo, wey, así, me veo así, grabo todo el verbo Es que había más para allá Me encantó, me encantó el modelo de la gente ¿Qué había más para allá? La entidad Allá vive la entidad, miren esos tubos negros Vengo a saludarlo, mira, acaba de saludarme, entidad Wey, wey, y que salga algo Un día les va a venir saliendo algo, wey No, espérate, anda de malas Tiene más que tú, wey Lo peor es que sí Anda de malas, anda de malas Wey, 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 wey Oh, my God, stop, 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 I'm sorry Bueno Vayan a la verga Ah, es que pedo, salen unas líneas misteriosas, así, mira Mira, como se ve, como, cuando, oye, que pedo Es el randonautica, wey Ah, nada más Es la entidad advirtiendo, wey, que no lo bajemos Creo que es la, la protección No mames, voy, porque está de moda Void Lo normearon Select the radius Oh, shit Dale tres mil, wey Te está calentando el celular Te están minando Sí Música de creepypasta Ahí está ya, ve No mames Twitter Que nos lleve a una narcofosa, wey No, no, dice que ya hay una Neta Sí, comencé el viaje A la verga, wey ¡Marcador! La cara de pendejo, güey. Como de mecánico. ¿Sabes cómo? ¿No me veo chido? No, sí, sí. A ver, sí te ve chido. A ver. Como güey que ve experto en robar y vender celulares. Me veo como el de The Boys y el Frenchie. Sí, güey. Esta poderosa nos protege de todo tipo de mal, güey. Así que cualquier mamá que vayamos a encontrar no hay pedo, güey. A ver, hace unas tomas como que me veo perrón así. Explora. ¿Has visto los videos del Carlos Trejo donde explora? Que me vea así, güey. Ah, ok, ok. Sí parece, sí parece. Me encantó. ¡Qué troll! Andas muy troll. Andas muy troll dancino. Andan trolico acá. Mira, yo tengo confianza en que va a estar bien todo mientras no salga el Puppy Playtime. El Springtrap. ¿Quién más, güey? Estamos cerca, eh. Güey. Qué pedo. ¿Quién es? No, no, primer evento extraño. Se le vio la raja a ese señor. Güey, una vieja se la están culeando allá contra la ventana. Primer evento extraño. Güey. ¿Primer evento extraño? Eh, no sé. Así de el culo y el ano. Digo el ano y la vagina. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ey, súbete. Súbete, güey. Ay, mi güey. Una entidad está comprando botos afuera del Oxxo. Nos acaba de informar del Randonautica. Vamos a ir a ver qué pedo. ¿Cómo en el Minecraft tiene implantado, güey? Qué pedo. Ay. Sí, pero bueno, me va a llevar esta vida. El mundo es una Minecraft reference. Bueno, o sea, está dentro del Oxxo. Estaciénate en el Oxxo y nos bajamos. Ok, Fortnite. Primera parada. El Randonautica nos llevó al Oxxo. Qué pedo, güey. ¿Te imaginas que lo raro sea? Acá. De que había una oferta, sí, acá. No sé. Compra unos Voidla. O sea, Voila. Void. Para que un empleado sea gangrenoso, jodido. Ay, ay, ay. No puedo. No, no, güey. Ah, sí. La tuya y la de tu puta madre, güey. No había nada raro en el Oxxo y aparte no nos dejaron grabar. Pues qué pedo, güey. No había nada. Pablo Ángel, vuelve a activar el Randonautica a ver a dónde nos lleva. Porque la neta se siente como fraude. Rápido, a la Rata Móvil. La Rata Móvil. El siguiente punto nos marca... Y la Magnum. Ay, esas pinches paletas qué buenas están. Un callejón, güey. Color peach de mujer. Bueno, no sé. Pero a ver. Vamos a seguirlo, chicos. No. La Han cuando le ve el chile a un perro labial de mujer. Nam, nam, nam. Oh. ¿Qué pedo? ¿Es aquí, no? Eh. No, no, no. What the fuck. Graba esa mierda, Alexis. Es que... Mira. What the fuck. Mira, güey. Ay. A ver, me voy a parar. Ahí está el callejón. No, mami. El callejón del beso. A la verga. ¿Te acuerdas que te dije la narcofosa? Ay, güey. Hay una mano esquelética, güey. Ah, es una mina, ¿no? Esa madre. En realidad que... Minecraft reference. Está en la punta. Es una mina, ¿no? Esa madre. A ver, voy a checar. Voy a hacer el bien del video y voy a arriesgarme, güey. A ver qué pedo. ¿Y el delineado? No. Es que ya no me gusta tanto. A ver. A la verga, güey. No, mames. Hay unos jeroglíficos ahí, güey. Pues el randana... La tica llevó acá y no hay nada. Échate una Miyagi. Bueno, es que también, o sea, en Puebla, ¿qué va a haber, güey? Te llevan al Popocatépetlilla. ¿No tienen ganas de hacer pipí? Un niño Miyagi en chinga, güey. Aquí nadie puede ver. Bueno. Pues ya había. No. Mira, no, mames. Pues True, está la Gigi, está la Gigi. Pendejos. Si un pueblo no hay nada, imagina en Santa Basurina. True. No, güey. No, güey. Pinchale. Esos, güey. Güey, pero el randonautica decía en esta área, a lo mejor hay que ver allá. Tal vez no, güey, era eso. Ya ando pasando por aquí. Pues a ver, güey. No hay algo aquí extraño. Monterrey reference. Es una señal, güey. Es un mal presagio. Es que hombre, me rizan las palabras que usan. Ay, acuérdate que es randonautica, güey. Puede salir algo raro. Es mío. ¿Qué pido, güey? Un reloj. No. Ay, Alexis, no hagas eso, güey. Qué petición. Güey, es como de otra civilización, ¿no? Es como de un huehue. Güey, güey. Güey. ¿Tú crees que haya algo en esas bolsas? ¿Tú crees que haya algo ahí en esas putas vergas bolsas, güey? Señora. Señora, está descuartizada. Está descuartizada. No, esa estuvo ya bien, güey, Muriel. ¿Qué tal, doña? Enojada de explorar más allá, a ver qué hay, güey. Ay, me veo, güey. ¿No? ¿Me quieres meter tú? Yo sí, me hable, verga. ¿Cómo se para, güey? No, ya, yo... Y eso que no soy sensible, ¿eh? Oye, Alexis, ¿traes el pantalón bajado? Ay, perdona, ¿qué? Qué, güey, te la vas a meter por el culo. Sí, tengo una mejor idea. ¡No, no! ¡Lo rompiste, mamá! ¡Lo rompiste! ¡Final 3 y del 2! ¡Final 3! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Bro! Quiero ver si no pasa nadie por aquí. ¿Nadie pasa? Ok, pues aquí no hubo nada. Alexis, ¿tú maneja el carro? No, no, no. ¿Pablo? Tú enciende el randonáutica de nuevo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pablo, enciende tu...! ¡No! ¡Ay, ayúdenlo! ¡No, ayúdenlo! ¿Te puedo meter la cabeza así para enredar? ¡Ay, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! 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 Bueno, cállale, Pablo. ¿A dónde nos lleva? ¡Ayúdenlo! ¡Sí! Un día se le cayó su sierra. Según la app, es más para acá, pero ya empezamos a ver cosas extrañas desde aquí. Ya está, voy. Ya está, voy. Primer hallazgo extraño. ¡Qué pedo, güey! ¿Y si alguien se murió en eso? ¡No! ¡A la verga! ¡Y si a lo mejor aquí se mató a la verga! ¡Ay! ¡A ver, póntelo, Pablo! ¡Ah, no, no, no! ¡Póntelo! A ver, póntelo de volada. No, yo no lo haría. Yo soy cula. El Gaelu ahorita hace rato, güey, me dijo, Nat, tú sí eres bien culilla, ¿verdad? Y le dije, no, sí, yo soy cula. O sea, yo la neta sí. ¿Qué pedo, güey? Póntelo. Ponte el puto casco. Ponte el puto casco. Ponte el pinche verga casco. ¿Eh? Si muy vergas, póntelo tú. ¡Ándele, cabrón! A ver, ¿qué más? Se derritió el rotoplas. ¿Ustedes ven algo extraño en particular aquí? ¡No! Arquitectos en el cementerio. Aquí vamos a hacer la escuela. ¡Aquí mero, cabrón! No, pero, ¿ven algo extraño? El randonautica dice que hay algo raro aquí, ¿eh? Vévelo. Es muy guapo. No, pues ahí nomás. ¿Qué? O sea, está vación acá, pues para hacer acá unas casas o así. ¿Qué es eso, güey? ¡Oh! Oye, ¿y esta marca, güey? Es un jeroglífico. Ok, el randonautica es un puto fraude. No hay nada aquí. ¿Qué opinas de esto? ¡Fraude! ¡Fraude como la Hansita, güey! Esta exploración culera de randonautica. Yo. Randonautica nos mintió otra vez. Vale verga esta location. Vamos a ir a ver más. ¿Esta location? Sigan viendo. Sigan viendo, mi gente. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Un gato, mira. ¡No mames! Ahí está. Un cráneo. Sí, mira, grábalo desde aquí. ¿Es ese un gato? ¡Sí, güey! ¡Aaaah! ¡La bebé! ¡Viste a la tuerca! ¡La bebé! 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 ¿Qué pedo, güey? ¡La bebé! ¿Qué tal si el que se lo comió, vive aquí? Y aquí están sus pertenencias, güey. ¡La bebé! ¡La bebé! Güey, aquí nació un rico. Así se paró y dijo, ya me cansé de ser pobre Se liberó de las cadenas Y ahí está la botella con mi agua, tira Ay, sí es cierto, la coca con piña Randonáutica es real Pues ya se sé Ya se sé ¿Cómo vas a agarrar eso, Uriel? Nuestra primera reliquia de randonáutica ¡Ew! La niaba a la vez ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Es de piña! ¡No es de piña! ¡Son miados! El Alex quiere llorar Yo sé que estuvo fuerte el viaje Pero todo bien, así son estas cosas ¡Miau, miau, miau! Hijo de su puta madre Todavía más cosas, güey Sí, ahí es caca, güey A ver, grábame con la caca ¡Es caca! ¡Es que se cae! Hallazgo de randonáutica ¡Hotter people premium! Literalmente agua de persona, caro Gracias por lo que te vives, mi rey La gatita que cae en el barco Y la salva un gato mamado Que es un papá, sí Pichas historias de gatitos Y ya Un nido ahí de... De mierda Pues randonáutica sí te lleva a lugares cursiados ¿Es real? Allá es niño muerto, güey Tienes mordidas ¡Ay! Vete a la tuerca, ok Siguiente exploración Sigan viendo Seguimos viendo Dos pañales, tres pañales Una tripa, güey Una tripa Se cagó y se le salió una tripita, güey Ya se encogió ¡Una tripita! Una ruta y cuatro de randonáutica ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Wey, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! ¡Yoooo! ¿Ele? ¡Uy, qué pedo! ¡What the fuck! ¡Oye, es mucha porno, güey! ¡Ves demasiado, güey! ¡Muchas, muchas páginas! ¡Muchas, demasiado, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡What the fuck! Muchas, muchas cosas groseras ¡Ay, qué pedo, güey! ¡No se acabe! ¡No, ya! Son 107 pestañas ¡No, mames! ¡No! Son como la mitad de porno Pero son de la misma página Mira, a ver Spank, bank ¿Qué tiene, güey? ¡Mira, güey! ¡Naaa! O sea, no es una noche Mira, ya, Pablo Ya, deja de intentar salvarla Y pon el randonáutica, por favor Ya, todos vimos tu problema ¡No, güey! Ni siquiera soy alguien bien sexual ¡Oh, shit! Y se pone a ver Y se pone a ver ¡Qué pena! Ok Vamos a ver ¡Manda por un parque, güey! ¿Ustedes ven porno? O sea, a ver Mucho porno Me descubrieron viendo porno Mucho porno Yo... Yo no Yo al chile con la imaginación, güey Y luego A veces hasta con mi imaginación Lloro, güey, acá Como esa historia, ya saben La de que Ok No vean porno, güey Usen su imaginación ¿Creen que encontremos la entidad ahora sí? No Güey, ¿y si nos sale Jeff the Killer? Mira esta mierda Graba eso, ¿vieron? Se derritió el final ¡No! Esa madre es inflamable, güey Ver por things es ver por una imaginadora ¿Qué? No, eso es artístico Es una película Güey ¡Tú te alucinas con cuchillos! Y por eso yo uso mi imaginación Debido a que nada puede... No voy a decir eso ¿Dónde mataron a todos los indígenas, no? Que les quitaron la porra ¡Hala, perra! Esos son los tanques Ahí tienen los tanques de gas, güey Mira un perro durmiendo, ¿eh? ¿Y que estuviera muerto? La, 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 la La teoría del perro muerto Oye, Hansi, dime Güey, el randonautica manda para acá, güey Mira toda la cagada No mames, güey ¿Qué pedo de este helado? Se siente como un río de mierda Hay que aportar A ver, va a ser un recorrido así en carrusel, güey Es como African Safari ¡Los pañales! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pedo con la masa, güey? Yo tampoco le he visto tanta caga Que pase un carro de la carretera Y tiene un pañal cagado No mames, que tiene encerrida Ah, la verga, ya hay un cuerpo, güey ¿Qué pedo? Pero para acá mandó, ¿verdad? Sí Los troncos del graso a la verga A la verga Llegaron a Santa Catarina Esa fosa de basura, güey Ahí, esa fosita de basura, güey ¡Ay, no mames! Tengo un mal presentimiento sobre esto Saca tu cruz Espera Tengo un mal presentimiento sobre esto Con razón Puebla huele a caca Fíjense que Puebla no huele a caca Lo que sí huele a caca es el aeropuerto, güey De verdad, no broma, no broma Me acuerdo cuando ya me iba a subir al avión, güey, para regresar a mi Monterrey God Y recuerdo que salimos acá pues para subirnos, ¿no? Y güey, apestaba caca, cabrón Se los juro, güey Se los juro, a caca de caballo así Está detrás de mí, ¿verdad? Chicos, creo que tenemos compañía Y se empieza a distorsionar el audio Debido a que la entidad Comienza a hacer presencia Y llora de las fósforos Sí, güey No seas mamón No mames, se asomó un niño pálido, güey Mira, se asomó un niño pálido ¿Dónde andan, güey? Vieron putas rejas de ventana en un tercer piso, güey Pues para que nadie se tire a la verga ¿Dónde va a entrar, mamón? Víctor Osor, ni horas, por favor ¿Puede qué? Me asomé yo Espera, hay una casa quemada ahí, güey ¿Está quemada, güey? Sí, sí está quemada ¿Está quemada o solamente está en obra negra, güey? He ido, randonáutica ¿Dónde nos llevas? A la verga Ayer tuve cibersexo por primera vez ¿Dónde estás, randonáutica? ¡Muéstrate! Víctor Estamos solos ¿No? ¿Hola? Estamos solos, eh ¡Muéstrate a randonáutica! ¿Randonáutica? No, mames Te reto que hagas popó ahí, güey A ver, ahí voy Güey, son puras casas en construcción ¿Qué pedo, güey? No mames, se asomó algo, ¿verdad? Alexis, ¿se asomó algo? Ah, pues está acá Ah, eso era Eso era lo que nos quería mostrar randonáutica Ay, güey Bueno O sea, nada Randonáutica, al parecer, nomás te lleva a lugares vergueados y ya Es todo lo que pasa de interesante Básicamente ¿Qué? No mames, ¿quién es? Foxy, es Foxy Me llegó otra locación ¿Qué? Oye, el dueño de la Juanco, él me la mandó ¿Qué? Güey, me está llamando Foxy ¿Aló? Ah, no, ah, no Sí, 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 sí Dice que voltea atrás de mí ¿Qué? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Falta este Me prometiste que faltaba este ¿Qué lugar es? ¿Prometiste que faltaba un puto lugar? ¿Qué puto lugar? ¿Qué puto lugar a dónde lleva? Sí, por eso Ya acabamos para ir allá No, pero Quiero que sea parte del video Ok, mire, del pedo Es que Pablo quiere que lo lleve al cosco de a huevo Ya, eso Al cosco, cabrón Eso es lo que querías Que te lleve al puto cosco Vamos a comer al puto cosco a la verga No tienes que hacerle a la mamá De no, ay, mira, me llegó a un lugar misterioso Dije, quiero ir a comer al cosco y ya Pendejos Ok, amigos, gracias Como el pinche Gael Me está chingui chingui al cosco, güey Pero, hermano No tengo dinero para llevar a mi hermano al cosco Así que 4815163106247276 Es el número de mi tarjeta Por favor Por favor, donen Si donan Llevo a Gael y los llevo a ustedes Por favor Por favor, hermanos También pueden usar el comando Hambre en el chat Por acompañarnos en la peor exploración De randonáutica Que verán en su vida Ella es Cristina Yo soy Omar Y esto fue Los Paranormers Ay, perdón Ya, corto Buen video, güey Me gustó, me gustó Estuvo padre La verdad es que Randonáutica Pues Pues es caca, güey Es caca, básicamente ¡Felicidades, Shinji! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Shinji! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Shinji! ¡Felicidades! ¡No! ¡Felicidades! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias!